El aniversario número 2 es el Super Mario Maker 1 en Kine. Porque ya ustedes saben chicos, yo soy Spyro 64 y vine aquí para este aniversario. Nunca sabía que yo termine de ver Luka, pero me faltaba de ver Space Jam y casi termino de Paw Patrol la película. Y no vivo, pero de Love House la película apesta. Así que ya va a salir Minimi Power Rockers la película, así que empezamos a jugar el juego. Ok, ok. No, jajaja. Buena jugada. Hay que probar las nuevas novedades. En serio, los niveles mundiales regresan otra vez. Oh, ok, ok. Seré invitado. Salió la nueva música del otoño. Este Mario Kart Wii, ¿verdad? Ya ustedes saben, este Mario Kart Wii, jajaja. Y salió en el entorno playa. hear flow. Here we go. Actualizaron dos Char charint beacon. Es salió el nuevo enemigo, cangrejito. here we go. Pero es difícil saltar en el... Oh, no, ahora aplastea accidentalmente. ¿Mira como lanza? ¡Ahí te digo! Así se hace, ya que es una condición de agua. Miren lo que recolecto más desde atrás y termino el nivel. Ups, la música. Entonces chicos, ya podemos meter tuberías por todas partes. ¡Ahí está! Así se ven así. Probémosla. ¡Ah! Vamos acá ya. Ya se reproducen. Vamos a cambiar de color. ¡Here we go! ¡Here we go! ¡Here we go! ¡Oops! Me morí. ¡Here we go! ¡Adiós! 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 No puedo quitar la condición ahora Ahora podemos agrandar los enemigos Ya saben chicos, no podemos publicarlo porque requiere iniciar sección No importa, jugamos el juego, jugamos el nivel sin publicarlo No importa, jugamos el nivel sin publicarlo No importa, jugamos el nivel sin publicarlo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Muchísimas gracias por ver esto! Por ver esto chicos Terminaré el nivel para despedirles a ustedes Les dejaré la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy les dejaré la link de descarga!